¡Mala noche! Sí, ¿verdad? Mi papá no se enteran. ¿No se enteran mucho? Bueno, estas tres personalidades que están con nosotros han hecho realmente las delicias de todos nosotros y de todos los chavos. Yo no sé, es que es bien difícil, de verdad, el público de niños. Parece fácil, pero es bien difícil entrar en ese público porque son demasiado selectivos para elegir a las gentes que quieren, a los que admiran y a los que realmente van a aceptar para que les hablen y les trabajen y les canten y les digan cosas. ¿Cómo es esto? ¿Qué tan difícil es esto? ¿Cómo lo han hecho ustedes? María Antonieta, ¿me puedes decir cómo lo has hecho para entrar a ese público tan difícil de los niños? Bueno, no sé, realmente yo creo que ellos me han escogido a mí para que yo les trabaje, no yo a ellos. Siempre me he dedicado a divertir a los niños, pero sí sé que es el público más difícil porque un niño que no se divierte inmediatamente empieza a brincar, a jugar, se voltea, va a comprar palomitas, refrescos, lo que sea, y te deja. Le vale. Claro, le vale. Y el público de adultos no. El público de adultos supuestamente tiene más educación y si le gusta o no le gusta, aunque estemos besando, se aguanta un poquito y el público de niños no. O sea que es el público más difícil. Tienes que estar cambiando a cada rato para tenerlos divertidos. Y eso es lo más difícil en la actuación, me imagino. Sabelo, ¿y tú cómo lo haces así para entrar en la onda? Es muy difícil ese público. No, yo creo que no. Bueno, sí comparto con María Antonieta lo que dice de ser difícil para ser honesto, pero yo creo que lo más importante que uno debe tener para comunicarse con los chavos, uno como comunicador, que así nos llaman, entonces es disfrutar uno lo que hace y ser honesto con lo que uno habla. Porque la maravilla de ser niño es que los niños, cuando, como dice María Antonieta, se distraen, es porque a lo mejor uno no está hablando lo que ellos saben hablar o el idioma de ellos. Para comunicarse con los niños hay que ser así, hay que ser honesto, hay que ser muy claro, hay que ser muy verdad. Porque si una persona no le habla con amor y con honestidad a un niño, llámese comunicador, o llámese tío, o papá, o mamá, o hermano, si no es honesto, el niño tiene la maravilla de tener esa sensibilidad para entender si le está hablando una persona con verdad o le está mintiendo. Y si el niño no dice... No va a ser culpable de muchas sonrisas infantiles, la verdad que sí. Si el niño no dice, mira, 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 este güey. Sí, es cierto. A lo mejor no puede decir eso, mira, mira, este güey, pero en el fondo por dentro dice, sí, sí, dice, mira, mira. Ah, sí, es cierto. Por eso hay que ser muy claro con ellos. Ajá. Hay que hablarles muy, muy derecho, no hay que ser chueco. Exacto. Exactamente. ¿Y qué, te gustan las sonrisas infantiles? ¿Cómo la haces? ¿La piensas la sonrisa? ¿Cómo dices, cómo voy a arrancar una risa de un niño? ¿Cómo la hago? No, al contrario, disfruto porque la sonrisa de un niño es también lo más honesto de ellos. O sea, todas las reacciones de los niños son muy honestas. El niño no sabe hacer algo si no lo siente. Solamente miente cuando el papá le dice, dile al señor que mucho gusto. Ay, sí, es cierto. A lo mejor le cae re gordo. Sí, sí, sí. Y dice que sí, mucho gusto, señor. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿cuál es? ¿Es cierto? ¿Es verdad que ahí está? Sí, sí, es cierto, de veros que sí, ¿verdad? Los niños son muy honestos en sus reacciones. Son muy, muy, muy claros. ¿Me caes mal o me caes bien? Y ahí muere. Sí, yo me encuentro cuates que me dan patadas en las espinillas. ¿Por sangrón o qué? No, pues, o sea, ¿tú lo dijiste? ¿Eh? No, ¿qué te dicen? No, pues me cae mal. ¿De plan? Sí, pero normalmente a mí también me cae mal. Es que da patadas de caer en sus reacciones. Sí, sí, pues yo se la regreso. ¿No? Y con este tamaño. Ahí está lo bueno. Y no los agarra de tu tamaño. No, a mí sí me toca a Dios si les agarra. Ahí tengo el tamaño de ellos. A mí sí te dan de todas maneras parejo. A mí sí me dan. Sí, por la estatura. Qué malo, ¿ven? Ven, Chabelo, es tremendo. Es de los que no se vega fácilmente. Y eso que estaba malito. Eso es lo que dice. Chabelo, estaba malito. ¿Por qué me lo repetiste ya dos veces? ¿Estás malito, Chabelo? No, no, no. ¿Estás buenísimo? ¿Eh? Digo, digo, ¿estás buenito? Ajá. ¿Estás sanito? Ajá. Ajá. La verdad es que a mí me hace reír mucho. Lo disfruto mucho. Y yo quiero preguntarle al tío Gamboín. Es verdad lo que dijo María Antonieta de las Nieves, que los niños lo eligen a uno o uno elige la carrera para divertir a las criaturas. Mira, Verónica, yo estoy muy intranquilo. ¿Por qué, tío? Yo considero que cuando tú invitas a una persona, pues lo lógico y lo normal es llevarla a una plática, ¿verdad? Ajá. Y entrevistarlo y todo. Claro. Pero cuando comenzó el programa, Chabelo habló demasiado y no aclaró. No aclaró. Esa es la verdad, ¿eh? Hay que aclarar. ¿Cómo voy a aclarar yo lo de mi mamá? Si de repente mi mamá me dijo, ese es tu papá. Ay, este es de fuerte. No, yo volteé y dije, ¿y este quién es? Me dijo, ¿también? Ay, ¿y cómo? ¿Cómo saliaste ahí? ¿Ya ves? Es que por esto grandote tengo dos. ¿Ya ves, mamá? Te dije, mamá. ¿No más tuviste medio papá o qué? Casi nada. Casi nada de papá. No suena peor que poco, papá, tienes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Casi no me tocó. ¿Ves? Sí, va a haber de... ¿Ves por qué? Dije yo que se aclarara. Ajá, vamos a aclarar, entonces. Mira, Chabelo es hijo mío. Ajá. ¿Qué? La necesidad. Digo que yo me ríe, está bien de usted porque es uno de mi mamá. Perdóname, no he terminado de hablar. Perdón, papá. Hace unos 30 años que no trabajamos juntos ni que dialogamos juntos en la televisión. Ajá, él está durmiendo. Por eso le dije a Clara. ¿Verdad? Claro. Porque a muchas personas me preguntan, Chabelo es hijo tuyo, ¿verdad, tío? Sí. Claro que sí. Ajá. ¿Y si es hijo de verdad? Es hijo mío y de la televisión. Ajá. 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 Y entonces, ¿cómo viene el asunto después del tío? Mira, Verónica, yo te explicaría que mejor dejáramos a mi mamá en paz. Sí, ¿verdad? Sí. Perdón, yo la verdad no. No más cree que él es mi papá y que yo soy su hijo. Ajá. Y que no más se llama a la televisión. Ya le tomo. Ajá. Bueno, ¿así lo dejamos tío o quiere seguir aclarando? No, yo creo que está bien, ¿no? Sí, está bien. Sí, ya mejor para que nos metemos en bronca. Nos va a tocar trancar para la salida. ¿Sí, hijo? Sí, papá. Ajá. Besito a papá. ¿Eh? ¿Cómo no? Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Hola, en serio, en serio, en serio, en serio, posiblemente muchas de las generaciones que están viendo la televisión ahora no sepan por qué es esta conversación. Esta conversación proviene de que cuando nace Chabelo en la televisión, nace precisamente con el tío Gambolín ahora. Ajá. Entonces, el señor Gambolín y yo me hizo favor de juntarme a trabajar con él y fuimos pareja durante cinco años. Fuimos Chabelo y Gambolín durante cinco años. Qué barbaridad. Entonces, Chabelo nace en la televisión hace dos que tres, este, al lado del señor Gambolín, que cuando nos separamos, o sea, yo le dije, sigue tu camino, padre, él me dijo, sigue tu camino, hijo. Y cada quien por su camino. Y cada quien por su camino. Y entonces, él es el tío Gambolín ahora, pero para las nuevas generaciones, pero para las generaciones así, así nuevas, así de las... ¿Qué es lo que crees que estoy viendo? Fue una Chabelo y Gambolín, o sea, ahí fue donde nace Chabelo y Gambolín. Ay, qué bien. ¿Cuántas generaciones, tío, eh? Dos. Estoy trabajando... Yo estoy trabajando para la tercera generación. Para la tercera. Y es lógico y es natural cuando los hijos se van, siempre lo dicen. Ajá. Esa es una cosa muy natural. Padre, yo quisiera seguir mi camino y quisiera encontrármela solo. Pero yo no dije eso. Te voy de la casa. Pero él no dijo eso. Yo no dije eso. ¿Entonces cómo fue? Él me dijo, tú vete a ver cómo le haces. Ajá. Ya me cansé de... Sí, de mantenerte. De mantenerte. No, 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 no levantes, pal. No, 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 sí, usted me dijo, usted me dijo que ya me fue. No, no, la verdad, no. Yo no, ¿cuál no te dije? Era mi mamá. Ah, eso sí. Rigo, ya me voy. ¿Te vas conmigo? ¿Con mi papá? ¿Con tu papá? Vamos a ver. Ya son broncas familias. Yo no me quiero meter en este asunto. No, pero espera, 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 espera. Sí. Aclaramos que la mamá es a televisión. Ah. Entonces parece que lo corrieron del programa. No, aclara eso, hijo. No, así no te... No, yo digo lo que usted quiera. No te corrieron. Yo digo lo que usted quiera. La verdad es que usted me dijo, sí, solo. No te corrieron. No, sí, usted me dejó solo. Oye, no llores, hombre. ¿Qué va a decir? Oigan, por favor, no llora siempre, ¿eh? Nomás los sábados y domingos y entre semana. Sí, pero hoy está entre semana. Bueno, yo quiero que me digan qué diferencia hay entre esas generaciones, tío, y las que existen ahora. ¿Cómo ven ustedes a los niños de ahora? Porque ustedes están encargados de manejarlos en la televisión, de manejar la imagen, de verlos, de sentirlos. ¿Qué se les tiene que dar ahora más o menos o igual que las generaciones anteriores? Los niños de ayer, de hoy y de siempre son niños. Sí, exactamente. Los de China, los de Japón, los de Estados Unidos. Estados Unidos. Y cuando digas eso, sigue, güey. Güey en inglés quiere decir camino. Claro. Sigue tú, güey. Digo. Sigue tu camino. Para que vean qué tarde temprano se cae el pey. ¿Qué me dijo ahorita? Sigue tú, güey. Así me dijo. No, dijo que güey en inglés era camino. No, me dijo. Así me dijo hace muchos años. Sigue tú, güey. Yo pensaba que era inglés. No. Siguele tú, güey, solo. Sabelo, ¿tú cómo la debes saber las generaciones anteriores? Yo estoy de acuerdo con mi papá, con el tío. Estoy de acuerdo que los niños, los niños de todo el mundo, la condición de niño es naturaleza. Ajá. Y ser niño es siempre igual. Sí. La condición de niño es maravillosa. ¿No vienen como más acelerados? ¿No los ves así como? No. Lo que pasa es que el medio es más agresivo con los niños. Entonces los niños reciben 24 horas de eco. Reciben canal 4, canal 5, canal 8, cablevisión, pantalla parabólica, maestros, escuela, papás, amigos, juegos. Todo eso es muy mucho. Es muy mucho. Tienes que estar muy acá. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Tienes que estar abusados. Mi hijo es muy abusado, ¿no? No. Está defendiendo. Es verdad. De la agresión. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto, sí, es cierto, de verdad. Así es. Yo era más menso antes. Tienes que ir al día con las canciones. Con las canciones nuevas, con todo lo nuevo, con los dichos nuevos, con los peinados medio punks y este tipo de cosas. Sí, claro. Pero todos los niños son lindos y siguen siendo iguales. Y tienes tú que ir superándote junto con ellos. Porque además ni Chabelo ni la Chilindrina han crecido de edad. Han seguido igual, se han estancado los... ¿Los qué? ¿Cómo? De edad, ¿no? ¿Eso le puso el güey o qué? Sí, de tu güey. Ah, sí, sí. Sí, de tu güey. Sí, de tu güey. Sí. Entonces se han estancado un poquito. No, la de la güey ya es el canal otro. ¿Eh? Es donde está el tío. Sí, es la del... Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿En inglés o en español? ¡Oh, qué canción, Dios mío! Esto está poniendo muy, muy interesante también para los papás. Vamos a unos mensajes comerciales. Regresamos a esta plática maravillosa con mis estrellas de esta noche. Gracias. ¿Ya vieron? Un ángel de rock. Fue lo que me regalaron, los microchips. Mira, mi caja sí tiene de verdad regalo porque los que salen en la televisión abren así. No me sale una estrella de mentiras. Yo sí la tengo de la de veras. No es mentiras, no es mentiras. ¿Es una estrella de la de veras? La de veras. ¿Tú ya hiciste la cosa esa de... ¿Ví? No, no es nada de cosas. ¿No? No hiciste nada. Entonces, ¿cómo sabes que es de la de veras? Es de la de veras, yo vi que es de la de veras. Pues no es cierto porque yo abro los regalos y los abriendo al suelo y no sale nada de estrellas. ¿Poca imaginación? No, al contrario, a mí es a la que me la estrellan en la cabeza para que veas y ahí sí ya se ve la estrella. Es su problema, pero y dígales, ¿por qué le pasa eso? Pues porque ha de ser. Porque siempre le gana. No es cierto, Chave, la verdad que no. Es mentiroso, no le hagas caso. ¿Chilindrina, Gustavo? A mí me lo dijo, a mí me lo dijo el chavo del ocho. ¿Me lo dijo el chavo? No es cierto, él, él es el que... Toda la vida me ha dicho, la chilindrina es una miona. Bueno, en parte sí. ¿Sabes que a mí me dicen la chilindrina miónica? ¿De veras? O sea, cada ratito voy, ¿para qué digo que no es así? Ah, pero no te haces... No, no, chavo, que te van a quedar los pelos, así es. Está cerca de ella. Ay, perdón. ¿Viste los dedos al enchufe? ¿Cómo ves el peinado, chilindrina? Ay, no, para nada, ¿eh? Hay gente decente. A mí me gusta que... ¿Cuál te gusta, chilindrina? Híjole, está como aquí. ¿El tito te gusta? Sí, el charro. ¿El charro te gusta? ¿Ese te gusta la chilindrina? No, por nada, pero sí. ¿Qué? ¿Te gusta verlo? El cabelo. Bueno, eso no es... ¿Ya se fue María Antonieta? Ya se fue, ya se fue. Oye, ¿es cierto el chisme? Que es cierto que tú fuiste el novio del esposo de María Antonieta. ¿Novio del esposo? Que tú fuiste... Novia del esposo. Ay, no. Pues él dice que sí. Ay, Gabriel también es de ella. ¡Qué mentiroso! Gabriel dice, sí, es cierto, ¿eh? A mí no me gusta el chisme, pero a mí me dijo... ¿Cuándo? No es cierto. Es más que no, porque nunca me dijo. Es que no se van a los lavaderos. ¿Eh? Que no se van a los lavaderos. ¿Qué te importa? Espérate. Oiga, tío. Ahorita le voy a decir... ¿Cómo dijo usted lo de güey? ¿Eh? Es running, güey. A mí me dijeron que tu hermano le echaba los perros a la hija de la chile, bueno, de María Antonieta. Sí, eso sí es cierto. Mi hermano sí le echaba los perros a la hija. ¿Y qué más, comadre? Ese es tremendo. ¿Te peleas mucho con Chabelo, tú? Uy, desde antes. Sí, desde que eran más chavos. Ajá. Ajá. Sí me ha invitado a ver el visto de su programa, pero yo no quiero ir. De plano, Chabelo, ¿y qué haces, eh? Es que no es... No es cierto, Chabuelito lindo. Yo sí voy a... No, chabuelito, no se puede cansallar. No, Chabuelito, me está mojado. No, por favor, Chabelo. No te importa que no me pase. No, si no quiero, porque sí. Hace todo y los cables se mojan. Ajá. No, no, qué puede suder. ¿Quieres una galletita, niña? Miren qué bonito. Estas generaciones juntas me encantan. Me estás dejando mal, me estás dejando mal desde hace rato. Te dije que si llorabas, no volvías a este programa. Y me dijo, me dijo Verón. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿De qué? Que volvía. ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿De qué? Pues así, ¿verdad? ¿Ya ves? Ya ves. ¿Ya agarró confianza conmigo? ¿Otraganle a esa chichita para que esté bien? ¿Qué? Imagínense ustedes aquí cuántas generaciones existen de, pues, de alegría para la gente, para los públicos, de verdad, para los niños. Verónica, tú lo dijiste, esa alegría. Señor, alegría. Claro que sí, tío de mi vida. ¿Están llorando aquí en el programa? No lloren. ¿Los dos? ¿No se deben llorar? ¿Los dos? Sí, estaban llorando, si es cierto. Y son malteados los dos también. Ya me cayó un pedazo de galleta aquí. ¿Qué piensas tú? ¿Te gustan? ¿Cómo, cómo, cómo ves? ¿Cómo ves la onda, Daniel, del tío Gamboín y de Chabelo y de la Chilindrina? ¿Cómo los ves? Sí. ¿Buena onda? Buena onda. ¿Te diviertes? Sí. ¿Te gusta? Sí, Karen. Chilindrina, ¿y cómo ves la onda de microchip? Padrísimo, qué bárbaro, es que bien tocan. La que no me gusta es la niña. Te está viendo, Toti. Ahí está. Ay, no, para nada. Cante, cante, se cree mucho. No te preocupes. Ella no puede cantar como tú. Claro que no, porque yo canto más mejor. Sí, cómo no. Claro. Cómo no. ¿Embidiosa, celosa eres? Ay, no, qué va. Se tiene coraje, se tiene coraje, porque Gabriel... Ah, Gabriel está allá. No, Israel. Israel. Es primo hermano y ella, ella, con Israel, el que le habló por teléfono de ella. Ella, ella. Ah, ¿a ti te gusta Israel el que habló por ella? Se lo bajó ella a ella. Ah. Ah. Uy, mamá. Ven, la cosa, la cosa no estaba muy clara, pero ahora le vamos dando forma. Chilindrina, ¿ves cómo eres? No te debes de portar así, hija. Pues así son todas las mujeres del mundo. ¡Ah! Bueno, mi mundo es chico, pero el mundo, ¿no? Bastante pequeño. Pues no le digas delante de Vero porque no te vuelvo a invitar. No te vuelvo a invitar. No te vuelvo. Híjole, pues ya que no lo vuelves a invitar, nomás a mí. Chilindrina, tú has de venir a la escuela de Vero, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya también conmigo? No. Digo. No, porque nomás a Cristiana, hasta un tope. Sí. ¿Y tú de qué te ríes? Eh, tito, mira nomás qué risa te da, eso sí te da más risa todavía. Sí. Sí. Míralo. ¿Has hablado de la risa? Que me digan enana. ¡Ey, men! Sí. ¡Ey, men! ¡Ey, men, tito! Tú te vienes de cuentachistas, a ver, cuéntate un minutito. ¿Te cuento un cuento? Ajá. El burro está contento y la burra está enojada. ¿Tú ves la chilindrina? ¿No la ves a la chilindrina? Ay, ya. ¿Ves? ¿Ves la agresividad cuando no agredes? Yo te estaba echando los perros. Él, yo te estaba echando los perros, yo también, amosado. Híjole, chabelo. ¿Y chabelo qué personaje te gusta más de los que haces chabelo? ¿Chabelo? ¿O cuál otro? ¿Me gusta chabelo? ¡Qué bien! ¿Te gusta chabelo? ¿Te gusta chabelo? ¿Es un personaje, mamá? ¿Es un personaje? No, claro, mira, y además, este niño... No se puede hablar, ¿verdad? No se puede... A ver, tío, usted... Nomás dice uno alguna cosa y luego, luego... No, hombre, hijo, no, ya no, hombre. ¿Qué señas son esas y esas cosas? Si estamos en la televisión, nos están viendo millones de personas. Esto, padre... Para que usted se entere... El símbolo de la salchichichitita. Mira, ya uno debe dejarse de tontería y seguir su güey. Seguir su camino. El camino derecho. Aquí es su güey. Su güey ya. Su camino. ¿Por qué hay por eso? Su camino en inglés. ¿Qué niña, qué, qué niña, qué? ¿Qué niña, qué niña? Es que es coqueta, ¿verdad, la chilindrina? Y la verdad, la verdad, es el problema que ha habido siempre. Ah, ¿por qué te coqueteaba? No, porque nunca me he hecho... ¿Nunca te he hecho caso? ¿De plan, no? No. Ay, chilindrina, ¿cómo eres? Hay que pensar. Yo siempre he dicho que no hay que ser envidio. Vive con el chavo. ¿En serio? ¿Qué no viven? En la prima privada, claro, sí, en la vecindad de ahí Como a mí no me dejan bajar del coche Porque se me machan el terciopelo de mis trajes Por eso nunca Yo le quiero siempre bajar, nomás que mi papá no me deja bajar Porque vivimos en la limusina y yo los veo Pero me dice, te vas a ensuciar los trajes Y yo no puedo bajar nunca Di las cosas con buena intención Clara Clara ¿Qué es eso? ¿Qué sueñas también acá, chico? Mira cómo te ve, Toti Qué niña tan bonita ella Qué niña tan bonita, ¿verdad? ¿Te gusta la música de microchip? Me gusta mucho ¿Sí te gusta? Yo toco cuando canta ella Y cuando toca el vato, las batacas ¿Qué tal toca las batacas el vato? ¿Me entendieron? Le pega, pero bien matito Le pega, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno ¿Usted nunca tocaste ningún instrumento? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? ¿Sí? Buen tocalor que soy yo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes? La bataca yo ya toda la toco también ¿Sí? ¿Eh? ¿También toca la batería? ¿Y vamos a poder ver algo de eso de batería? No, no No, es que... ¡Sí! 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 Es que la verdad, mira, aparte de todo No hemos podido platicar bien de tu vida Yo, 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 yo Eso es una inquietud que tengo Si es que pudiera, se pudiera tener un poquito de tiempo Ajá Yo quisiera, como yo sé que este programa se ve Se ve, este, más allá de nuestras fronteras Por eso Yo quisiera que me permitiera, este, platicarles algunos aspectos de mi vida a la gente Para que me conozcan Es lo que te digo, no habíamos platicado nada de tu vida Yo quiero que tú me la... Por favor, te lo estoy pidiendo, suplicando ¿No puedo pasar? A donde tú quieras ¿Quieres ir para allá? Claro que sí, pero antes de que te vayas, ¿qué? Le damos su regalo Para que se vaya más contento y nos cuente su vida más tranquilo, puede ser Un regalo para Chabel, un regalo para cada uno de ustedes de Mala Noche, ¿no? Con todo cariño Muchas gracias ¡Mira! Las ranas que le gustan a él ¿Para mí? Coleccionista de ranitas Gracias De la buena suerte ¿Sí? No, yo colecciono, yo colecciono ranas, este, pero porque es el único animal de la creación que siempre va para adelante Eso sí, ¿verdad? ¡Sí! Eso es cierto Una bicicleta ¡Llegó Santa Claus antes de tiempo! Bueno, a ella le gustan los perfumes Ándale ¿Cómo ven? Se catapice una rana por tus... Dice, no para nada ¿Tú nos vas a contar entonces tu vida? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Bueno, ustedes pueden ir abriendo sus regalos ¿Qué le van a pedir a Santa Claus? A ti ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale! Miren nomás, los niños tan abusados, tan rápidos ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? A ti, dice ¿Con moño o sin moño, mira? Con moño, ¿verdad? Que los abran, que los da Yo ya estoy puesta, ¿eh? Sí, ábrelo, ábrelo, ¿qué es? A ver, yo quiero ver Pero mire Tú, pues, señor Noor Tú ábrelo, amor ¿Yo? ¿Tú está la vista? No, tú, mi amor Porque es tuyo Tú, tú, tú Por favor Claro, tú abriste el mío Yo te abro el tuyo Sí Esta es A ver ¿Tú qué le vas a pedir a Santa Claus, Daniel? Miren, un tambor, mamá No, como un tambor Oye, Vero Yo te digo que le voy a pedir a Santa Claus Por favor, dime, chilindrina Quedarme con tu programa Yo, sinceramente, te lo dejo de todo corazón Además que te amo Sé que la harías muy... Es que sí, estoy muy cacheteada Ya pedí vacaciones Pobre Ya al 30, ya vacaciones Un ratito, nada más ¿Ya está listo? ¿Podemos ir a escuchar la vida de a dónde? No, no está Acá se lo volaron microchis Aquí está el micrófono Bueno, pero ya va a llegar para allá ¿Qué fue? A ver Los lentes ¡Tarán! ¡Tarán! Lentes ¡Uy! A ver si yo te los tengo Uno más para mi colección Este es de los que... De los que... Este baila Ay, de los que bailan Perfumes Reloj Bicicleta Y tenis Una raqueta de tenis ¿Y eso qué será, hombre? No hemos podido abrir esto, por favor Un sombrero, mamá ¿Y usted para qué lo estreme? ¿De mi colección? Venga de ahí Muy bien, ya estamos listos Ya llegó el micrófono Vamos a pedirle a Chabelo Que nos cuente su vida Y vamos a darle un aplauso Muy, muy grande Mandarle un beso Gracias ¿De veras existió Conchita o Conchota? Tantito ¿Tantito o tantote? Tantito ¿Y la verdad, Chabelo? Mira, le dio la manzana Sobre todo por la estatura Mira, quedan perfectos Qué buena pareja Tantito ¿Qué bonitos números? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Sí les gustó? ¿Les gusta esta onda o no les gusta? La verdad La neta, marioneta ¿Sí? ¿Sí o no? A ver Hazme un lugarcito Hazme un campito Ahora sí vamos a entregar Porque no hemos entregado tampoco Los trofeos de mala noche, ¿no? En el programa A ver, ¿cuáles son de todos? ¿Cuáles son de estos? ¿Cuáles son de aquellos? ¿Sí? Tenemos los trofeos de mala noche, ¿no? Por aquí ¿Ya fuiste por el tuyo? ¿Sí? ¿Toti, no? ¿Todavía no? ¿No? ¿A dónde están? ¿A la una? ¿A las dos? Aquí ya tenemos Los trofeos de mala noche, ¿no? Por supuesto, para el tío Gamboín Para Chabelo Para la Chilindrina Y para Microchips ¡Qué bárbaro! ¡Qué grupazo este también, eh! ¡Uy, Chilindrina! ¡Baila Revinel Tap! ¿Es verdad? ¡Sí, qué bárbara! ¡Sí, qué lindo rollo! ¡Nada! ¡Para nada! ¡Preda Ferre! Nada, no funciona A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que dicen los trofeos? Los de Microchips Para el grupo de rock más pequeño del mundo Pero con mucha energía Y la verdad es que sí es el grupo de rock más pequeño de todo el mundo De la edad Y la verdad es que van a tener muchísima suerte Porque muchos de los niñitos pequeñitos Les gusta también el rock and roll Y no tienen la oportunidad, ¿verdad? Entonces para que haya rock también para los chavos ¿Te parece bueno? Sí ¿Qué otra música te gusta? Me gusta la música clásica también ¿Ah, sí? Sí Tanto así la diferencia de música clásica de rock Sí, me gusta todo ¿Sí? Mira nada más ¿Y a ti qué otra música te gusta, Daniel? Me gusta el blues también ¡Uf! ¡Uf! El blues le gusta a Daniel ¿Sí? O sea, muchos, muchos... Bueno, varios tipos de música ¿Sí? También Y este... De cantante mexicano, ¿qué te gusta? Cantante mexicano... Acuérdese, acuérdese De rock me gusta Kenny ¡Ea! ¡Kenny los eléctricos! Venga de ahí ¿A ti quién te gusta, Toti? ¿Kenny también? Ay, me dijeron que tú la imitas re bien A ver, una imitación de... ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Me la acaban de decir a mí! ¿Eh? No quiero ¿No te gusta? Sí sabes Una imitación rápida Así como que no quiere la cosa ¿No puede ser? Ahorita que está allí Ahorita que te está viendo ¿Eh? ¿Eh? ¿Se la dedicas? Ponte tu micrófono Una imitación rápida ¡Ay! No dio toque ¡Qué horror! A ver, puede ser ¡Uy, qué la canción! ¿No le pudiste poner el micrófono, mamá? A ver, ahí está ¿Qué vas a cantar de Kenny y los eléctricos? ¡Ay! A ver, una raíz ¡Eh! Un pedacito Un pedacito, por supuesto, sí Venga de ahí Con imitación y todo, ¿eh? Ajá ¿El micro? ¿El micro? ¿Ahí está, ahí está? Sí, pero no ¿Todo? Sí, sí, ve Ahí está el micrófono Ajá Con ese mejor, por favor ¿Vale? Ella elige y habla bien A ver, venga de ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, espérame! Estás agarrando el tono Está bien, está bien, tú tranquila Bueno, ya Ajá Sí, se chivea porque la está viendo Una, doy a hacer un aplauso para que lo haga Venga de ahí Un pedacito, sí, mi reina Chiquito, nada más Así le hace Kenny No, no, pero ¿Cómo le hace? No, no, ahí voy a ir A ver Tengo roto el corazón Así se mueve A ver Desarmada la razón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Verdónica Castro! ¡No, no, no! ¡Verdónica Castro! ¡No, no, no! ¡Verdónica, yo te invito a ti! ¡Ay, sí, sí, sí! A ver, Chilendina Imítame Ahí va Verónica Castro Pero mala noche Mala noche No, pero el tamaño ¿Ves qué canalla se hace en co Para que saliera el tamaño y todo? ¿Por qué crees? Oye, Chilendina No seas agresiva conmigo Yo que tanto te quiero ¿Sí me quieres? Sí, pero Ya sabes dónde No, no es cierto, no es cierto De veras te quiero, hombre Chilendina, te adoro Vamos a ver qué es lo que dice Oye, suegra Ay, la suegra Sí, soy tu suegra Fíjate Con suegra somos ¿Qué tal? Dios mío de mi vida Ahorita me lo vas a explicar bien, Cristiano Este, tío Gamboín ¿Qué dice ahí? A ver, mala noche, ¿no? Dice, mala noche, no Con Verónica Castro Ajá Para Ramiro Gamboa Tío Gamboín De sus sobrinos Durante tres generaciones Qué lindo Qué bello Gracias Gracias, Vero Gracias Gracias, Vero Y Chabuelo ¿Y Chabuelo qué dice ahí? Dice, mala noche, no Con Verónica Castro Mientras no entre la chilindrina Con Verónica Castro Javier López Chabuelo Vivan los niños del mundo Mira, aquí hay una pregunta del público para ti Dice que si nunca te has cansado de tu personaje No, yo creo que el día que me canse de ser un personaje Por lo mismo que decía que he encontrado, me han enseñado los niños que la única manera de comunicarse con ellos es ser honesto y sincero con lo que uno que hace El día que me canse, le pido a Dios que me dé la fuerza para no hacerlo más Yo no me he cansado Yo disfruto mucho mi Chabuelo Mi Chabuelo, bravo Bravo, Chabuelo Gracias, Chabuelo Qué bueno Y el de la chilindrina, ¿qué dice? ¿Cuál es rico, eh? No, de veras, siento Ya estás coqueteando, chilindrina Te estoy viendo, eh Con ese asuntito de la maestra Mala No, si no es fácil, oiga ¿Quién venga a leerlo usted? Mala noche, no Con, K, K, K Ah, no, me faltó el Veroni Pero era K, Castro Veroni, K, Castro María Antonieta de la nieve, la chilindrina, esto sí me sale de lápiz Por, por tres días multifaceticas en el mundo Tres décadas Cállate, menso Tres días Tres días, inverte, mujer Tres días, llorando por tu amor Tres días No nos piques Te miro en la mano Mi papá quiere presentar a la salchichita Hermano, no te enojes, siempre te enojas Estoy luciendo Ya te estoy luciendo Ya tú, ya, Leetu Filetú Ya se acabó Si no sabes leer Por eso me pedí yo a ti para que lees, soplaste lo que dice ¿Ves cómo se pelean? No puede ser Parecen novios, ¿verdad, Tito? Ya se van a empezar a pegar aquí, ¿no? Calma, por favor, ¿me están dando ejemplo a los niños? ¿Le van a dar un mal ejemplo? Claro Caramba Tienes mucha razón, Verónica ¿Verdad, tío? Perfecto, bien bien Sí, cierto, córrela, tío No somos que córrela Te traigan, Acero, te traigan No, sí, ya vi, ya vi Es la única que te llega, madre Dice que, por favor, que está el hijo de Chabelo aquí, que lo saluden ¿Saludamos? Sí, sí, sí ¿Saludamos? Sí Y están tus dos hijos y está tu esposa, y están Buenas noches, bienvenidos ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ustedes no me van a hacer ningún personaje ni nada? ¿No cantan ni bailan ni nada? A ver, cuéntenos algo Nada más comen Nada más comen, y mucho, dice Y mucho, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Ahí está su hija también También su hija Eso es mi mamá Mi mamacita, dice Bienvenidos, eh, muy buenas noches A ver, Toti, tú ¿A quién quieres saludar? ¿Del público? Sí ¿Por qué no quieres decir? ¿A nadie? ¿A quién quieres saludar? ¿A quién quieres mandar un beso? Yo quiero saludar Ah, del público a mi tío Jorge A ver, del tío Jorge Buenas noches, tío Jorge Bienvenido a Mala Noche, ¿no? A mis primas y a mi tía Ay, bienvenida a las primas y las tías Y ya saludamos también a tu hija, ¿no? A la Vera, ¿dónde anda? Ah, no, ya se fue María Antonieta Sí, es cierto, sí, es cierto Y ustedes no traen Yo tengo aquí a mi prima que está ahí A mi prima, a Lina La prima Lina Ahí está Mi prima Lina, mira qué bonita Toma la menzón Oye, pero mira ¿Ves cómo es agresiva? Pero tú sí puedes estar en esto Sobre todo, como no viene el chavo Entonces se abusa Exacto, el chavo es la que la pone La placa ¿Dónde está tu papá? Vamos a saludarlo a todos Porque es un señor que todos queremos, admiramos Y además es un señor que ha trabajado para todos nosotros Uno de mis jefes, mis productores De noche a noche, el señor Luis de Llano Buenas noches, un aplauso Produtor de muchas estrellas Que ha hecho muchas cosas muy interesantes en esta carrera De verdad, mucha gente, le debemos muchas cosas ¿A quién más? Yo más un saludo hasta donde esté A papá de Luis Ah, yo también Yo también Ay, yo también Cómo queremos a tu papá por el amor Todo, cómo lo queremos a don Luis Un beso a donde esté Porque, y le aplaudimos Porque el señor Lo que sabemos de televisión Nos lo ha enseñado a todos Aparte de televisión Creo que nos ha enseñado mucho A ser seres humanos A ser gente, ¿no es cierto? Qué señor Qué señor Mi respeto Oye, a Gabo Junior ¿Eh? A Gabo Junior A Gabo Junior Estás grabando el programa Ojalá que esta gaviña te alcanzó el tiempo Porque ya nos colgamos Eko nos regaló otra hora más Estamos fascinados Muchas gracias Bravo ¿Eh? Bueno Al contrario Vamos a ir de reventón Vamos Solo que llevemos a tal chichita ¿Aliú? ¿Eh? ¿Aliú? Sí, ¿verdad? Tú te avientas tus goles Así como que sin querer Pues ya vi otro Son los lugares que frecuentan ustedes No, mejor, ¿sabes qué? Los invito de verdad cordialmente Podemos hacer ¿Qué les parece? Si ya nos vamos de una vez a las piñatas A ver qué tienen La rompemos Y hacemos un número musical ¿Puede ser? ¿Sí o no? Sí Vámonos a despedir el programa Y agradecerles a todos ustedes Que hayan estado aquí ¿Sí, mi amor? ¿Dónde está el palo de la piñata? Ya estamos todos del otro lado Venga de allí Hay muchas llamadas Por Dios Que yo no dije ninguna Dije muy poquitas Pero Les agradezco de verdad muchísimo A todas las personas que han llamado Porque son llamadas muy bonitas A cada uno de ellos Les voy a ir entregando poco a poco sus llamadas Para que sepan quién llamó No crean que se van del programa Sin saberlo y sin darse cuenta ¿Ya? ¿Sí? Nos vamos al otro lado del estudio ¿Empieza la música? ¿No empieza? ¿Cuál? Cantamos Bueno, yo les doy tiempo Quiero saludar a la señora Mendívil Este Manda felicitar al programa Alejandra Martínez de Veracruz A Nancy Villanueva del DF A Nancy Villanueva del DF La familia Ríos de Tampico, Tamaulipas Juan Luis Gómez del DF Operadoras de Chapas María Teresa Díaz de Tampico Claudia Salazar Ivette Areza de Taxco Familia García Espinosa del DF Ay, Caín y Moisés Met Pedro Flores del DF Luis Gatica del DF Qué barbaridad Muchísimos llamados Mil perdones Que no los di De verdad Me taré yo también Pero es que nos fuimos Con la alegría del programa Espero que ustedes La hayan pasado Muy, muy alegres Igual que nosotros Y que todos esos chavos Que me regañaron algún día Porque no les hice su posada Haya cumplido yo con ellos Muchísimas gracias a todos Y a mis invitados De honor a mi tío Gamboín A Chabelo A La Chilindrina Microchips ¿Ya están listos? ¿Ya nos vamos? Venga de ahí Cantamos todos juntos Para que podamos romper la piñata Vamos del otro lado del estudio ¡Vamos! Empiecen a romper la piñata Cristo Jesús La, 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 la En la estrella de paz Brilla la estrella de amor ¡Aquí está con ustedes Esa es la alegría de los niños Y de grandes figuras Que nos acompañaron aquí En Mala Noche, ¿no? Microchips Gracias Tito Daniel Javier Jay A todos ustedes ¡Chabelo! Rómpenle la piñata, Chabelo Venga de ahí ¡Bien, López, Chabelo! Javier López Chabelo rompe la primera piñata La negrita ¡Bien, López, Chabelo! ¡Bien, López, Chabelo! Venga de ahí Microchips rompe la segunda piñata El payaso grandote ¡Bien, López, Chabelo! En Mala Noche, López, Chabelo En Mala Noche, López, Chabelo Yo también Agua 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 hasta atrás Agua con el trancazo Sí, ya una estrella ¡Uno! ¡Uno! ¡Yo también! ¡Otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Otro! ¡Que la rompa, que la rompa! ¡Sí, no! ¡Rómpela, rómpela, rómpela! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, Toti, dale! ¡Duro! ¡No pierdas! ¡Porque el hilo pierde! ¡Pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡No pierdas el pino! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Raposa, la chilindrina! ¡La tiró toda! ¿Quién pasa? Tío Dale, tío ¿Venga? Venga ¿Quién pasa? Verónica, Verónica Ahora veros ¡Bien! ¡Bien! Muy bien Gracias Gracias Por todo su cariño Aquí hay una chiquita Adorada, gracias ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.